familiar, se ha retirado de la clase. Comprendo, evidentemente comprendo, va a tener una oportunidad. A otros se le cortó su internet, comprendo, al final va a tener otra oportunidad. Los que no han dado porque no han cumplido por algún motivo, al final del cemento van a tener una oportunidad. Ingeniero, a mí me falta el libro. Aquí estoy viendo, si me permiten, por ejemplo, los que faltan. Banderas. Escuchen, por favor. Tarki, Andrea, Eva, debe el primer libro. Si está presente Tarki, debe el primer libro. A ver, ¿quién más? Luis Alfredo Valderas. Sí, sí, ingeniero. El segundo libro. Lo tengo. No lo he presentado aquí, aquí yo tengo la pantalla, estoy viendo. Claro, claro. Claro, claro, no lo he presentado, pero lo tengo ya hecho, terminado, disculpe, ingeniero. Como decían en mis tiempos, en el cacho, lo que se ve, se anota. Aquí, sin entregar. Ingeniero, lo que pasa es que estuve en el campo durante dos semanas. Por eso, joven, escúcheme, ¿cuál quería hacer el pretexto? Que estaba en el campo, que estaba con COVID, que con lo que sea, pero no presentó. Tendrá una oportunidad. Claro, claro, le digo. Tendrá una oportunidad, al final, si presenta, porque es. Excusas, hay muchas. Cien excusas, que estuvo en el campo, que no tuvo internet, que no tenía lapicero, hay cien excusas. Lo que cuenta es que, aquí veo yo, Luis Alfredo Valderas, dice, sin entregar. Claro. El primero tiene tres puntos de calificación, seguramente, es un parte incompleto. Sí, sí, eso sé. Por eso, digo, al final, complételo, preséntelo, yo lo que veo, anoto, no puedo. Aquí, en la pantalla que yo tengo, en el boletín de calificaciones, dice, sin entregar. ¿Yo de dónde voy a saber que el señor Valderas está, pues, en el campo? No, no sé. Claro, pero yo lo entiendo, ingeniero, lo entiendo. Ya. ¿Alguna pregunta más, Valderas? Solo era esa mi duda, ingeniero. Ya, ya. Estoy, por favor, leyendo los que deben y cuando llegue su nombre, le clamarán. Por ejemplo, Claros, tiene las dos tareas, Méndez, Gallo, también, Gandarías, también, Vallejos, también, justamente, Vega, presento, tarde, dos, esta tiene que completar. ¿Cuál es el que está tarde de los, el otro que está presente acá? Obando tiene 10-10, Huasco, 10-10, Ocinaga Vargas, no presentó la primera, la segunda tiene 7, Aroldo Baca, 8-10, Panoso, 10-10, Caillita, 8-10, Gutiérrez Eva, ah, ah, aquí está, Gutiérrez Eva, por alguna razón, está en bordador, no, no pude enviarlo, pero en este momento, se lo voy a enviar, Gutiérrez Eva, evidentemente, está aquí, Gutiérrez Eva, tiene 10, en la segunda tarea, entonces, enseguida le voy a tomar, Gutiérrez Eva, ¿alguien más tiene, el clamo de tarea? Yo, yo ingiero el libro 2, ya, ya, está cortado, ya, estoy revisando, por favor, este, como dije ya, Gutiérrez Eva, ya tiene, eh, nueve, diez, Guarachi, ocho, diez, Isaac, Fernández, ingeniero, ingeniero, este, yo soy huarachi, no me tomó, no me tomó, no me llamó, ¿Huarachi Laime? Sí. Eh, ¿Huarachi Laime? Sí. Eh, teóricamente, claro, a ver dónde está huarachi, claro, le voy a, por favor, espere un segundito, la voy a llamar, Guarachi, la, la tengo, evidentemente, por alguna de las cosas, me fue, pero todo está comprobado, está bien. Ok. Guarachi, espere un segundito, por favor, Fernández, y está, cuatro diez, Parabá, y adió, Andia Paz, dio, Rosetti dio, Céspedes, Jessica dio, Castro Cuellar, eh, no presentó la segunda, Choque, está bien, diez diez, Molina, diez diez, Vargas, diez diez, Gutiérrez Galdo, diez cinco, Noé, ocho ocho, eh, Mariscal, dice que estaba en otro grupo, pero presentó una, levanta a los demás, tengo que ponerla. Sí, las tengo todas las tareas al día, en el grupo F1. Claro, eso es lo que me ha aprendido. Lo voy a, ya le dije, lo voy a traspasar, pero no tuve tiempo, pero lo voy a hacer. Ingeniero, disculpen, por favor, eléctrico, me lo toma. Ya. Ingeniero, tuve un problema de internet, no, no se escuchaba el audio, creo que se paralizó como un disco rayado, y ya cuando ya había pasado mi nombre, estaba esperando que me vuelva a llamar, pero, escúcheme, estoy, escúcheme, después voy a dar oportunidad, pero estoy viendo los que deben todavía. Hay alguien más que debe tarea, que yo estoy leyendo, Almendras, 10, 10, Flores, Sabedas, Luz, Daniela, debe la segunda, ¿qué más? Arce, 10, 10, Villazón, 8, 10, Fisier, 10, 10, Paniagua, 5, 5, siempre presenta tal, Choque, 9, 10, Choque, Moisés, Joaquín Ignacio Osorio, no presentó la segunda, Reyes David, no, nunca presentó nada, Gómez, 18, Navarro, 10, 10, Cueto Daniel, 6, 6, es la mitad, Peralta, 10, 10, Guarachi, Jefferson, 10, 10, ya dio examen, esos son, yo dije, por favor, Torres Rocha, ¿cómo? Torres Rocha, es que ya he leído, buen joven, pues presten atención, cuando estoy leyendo, no sé, no, no pasó mi nombre, lamentablemente no está en orden de alfabeto, porque no ponen su apellido, no ponen bien, pero no, no voy, no, pero no, no, en serio, no lo nombró, yo estaba escuchando claramente, Colque, Vargas, Arrano, Ramos, Camila, Andrade, Tarqui, Bravo, Absael, Yampara, Luis Alberto Bianca, Misael Blanco, Méndez Gallo, Gandarías Méndez, Chinche, Jucha, Vallejos Meléndrez, Vega Miranda, Edera Mendoza, Bigabriel Martínez, Huasco, Ocinaga, Vaca Ibañez, Panoso Vargas, Jallita Portillo, Gutiérrez Eva, Huarachi Eva, Isaac Fernández, Llanos Gustamante, Parabá, Andia, Gabriela, Chinche, Jucha, Rossetti, Céspedes, Fernández, Gerson, Castro Cuellar, Choque, Jorge, Molina José, Herbas José, Juan Daniel, Flores, López Flores, Vargas Quiste, Gutiérrez Galto, Noé, Caterine, Castillo Escudero, Brisa Limpias, Mariscal Rojas, Torres, Rocha, Luz Alejandro, 10 días. Sí. ¿Se han notado aquí? Todos es 10 días. Muy bien, entonces, enseguida dados. ¿Alguien más? Creo que nadie más. Yo igual, Erba Miranda, José Mario, me nombró a Sarrevito un poco, pero no la quise interrumpir. A mí igual no me dio el examen, sin embargo, ya presenté todo. Pero estoy llamando nombre por nombre para que digan, no voy a volver a llamar otra vez los 40 nombres. Ya te invito a unos cuatro nombres. No, pero tienes que decir, yo soy profesor, pues no. Sí, vale, por favor. No, pues por favor, colaboren, pues presten atención. Tengo que leer otra vez, porque no está en orden alfabético. Y en la pantalla, para mí no es muy fácil ver. Ojalá pusieran su apellido de primero para que tenga orden alfabético, pero no pueden su apellido. Yo puse mi apellido, lo tengo ahí. Pero está, yo le leo la orden que tengo en la pantalla. El primer nombre que tengo. Vargas, el segundo nombre. Nada que leer, pues. Arano, Ramos, Camila Andrade, Tarqui Araníbar. ¿Qué nombre dijo usted? Erbas Miranda José Mario. Bravo, Abzael, Yampara, Valderas, Claros, Blanco, Méndez, Gandarilla, Chinche, Vallejos, Vega, Ezera, Bigabriel, Obando, Bacaibáñez, Panoso, Jairita, Jairita, Gutiérrez, Huarachi, Isaac Fernández, Llanos Gustamante, Parabas Ibero, Andia Paz, Chinche Jucha, Rosetti, Céspedes, Jessica, Fernández, Gerson, Castro, Cuellar, Choque Calle, Molina Custiniano, Erbas Miranda, José Mario, ¿eso? Exacto, sí. Más fuerte, ¿es él? Sí, ingeniero, sí soy yo. Ya. ¿Quién más? Yo, ingeniero, a mí no me nombró. ¿Qué apellido? Arano. Le he llamado 50 veces para Arano de primero. Sí, le hablé, pero no me he escuchado. Hablen pues fuertes, jóvenes, hablen fuertes. Deme las tareas semanales 6 y 7. Arano. Sí, ingeniero. Ingeniero, muy buenos días. Yo le hablé a su casa diciéndole que no puede entrar a la clase en la mañanita porque tuve un problema familiar. Recién acabo de conectarme, soy hija hijita, me nombró, y no sé si podría darle el examen. Claro, claro que va a dar. ¿Alguien más? Muchas gracias. Yo, ingeniero, yo quiero decir que, además, bueno, yo tengo entendido de que he presentado todas las tareas manuales, pero a ver si es que alguna no me... ¿Qué apellido? Vega Miranda. ¿Ah? Vega Miranda. Ya le he dicho pues Vega Miranda, tiene que terminar los libros. Diez páginas de los libros, no dos. Ya le dije tres veces, Vega Miranda. Ya, ingeniero, eso va, si no presento eso no podré entrar al examen escrito. Bueno, el requisito es presentar diez páginas de libros y usted ha presentado dos. Está incompleto porque he sido claro, hay las instrucciones, diez páginas de los libros. Usted hace dos y no, no, está mal eso. Bueno, 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 bueno. Entonces, a ver. Bueno, bueno, bueno. Gutiérrez, Eva. Buenos días, ingeniero. Habilita la cámara. ¿Qué estudia la hidrostática? Estudia los movimientos del fluido en reposo, en equilibrio. Ya me he confundido. Ha dicho estudia el movimiento en reposo, ¿cómo es eso? No, estudia el fluido en reposo. Sí, eso. A ver, a ver, a ver, nos pondremos más tranquilos yo y usted. Voy a volver a preguntar. A ver, acomódese bien, siéntese bien, tranquila. Voy a volver a preguntarle y piensen, no respondan muy deprisa. Eva Gutiérrez que estudia la hidrostática, habilita la cámara estabilizada. Panea vaposas, por favor. Sí, está bien. Ya. ¿Ya puedo responder, ingeniero? Ya, es que lo que pasa es que el paneo se pone en mi pantalla y no puedo verla ahora. Eva Gutiérrez, ¿qué estudia la hidrostática? Es la rama de la física que estudia los fluidos en equilibrio. Por reposo. Vea la cámara de su equipo cuando hable. Sí, claro. ¿Cuáles son las dos condiciones del equilibrio estático? Las dos condiciones de equilibrio estático, traslacional y rotacional. Muy bien. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes dice, cuando un cuerpo está sumergido, parcial o totalmente, ejerce una fuerza vertical hacia arriba, una fuerza vertical hacia arriba, llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Muy bien. ¿Qué ley de conservación expresa la ecuación de continuidad? La conservación de la masa. Bien. Diga la fórmula. De continuidad es área uno por velocidad uno igual a área dos por velocidad dos. Bien. Eva, tres principios éticos. El primer principio es si te aprecia estudia y pon en práctica y pon en práctica lo que has aprendido. Este proverbio 19.8 el otro me di cuenta que el sabio anda en la luz y el tonto en la oscuridad porque el sabio sabe lo que hace y el tonto pues no sabe nada de nada. Eclesiastes 2.13.14 Muy bien. El otro y el otro es este pues ser ser recibido pues si creemos en su nombre él nos dará la apostetad de ser hijos de Dios. Nos dio la apostetad de ser hijos de Dios Juan 1 2 no 2 1 2 1 2 Muy bien Eva muy bien muy bien nada más que tenga buen día hasta luego José Mario Herbas Gracias Ingeniero ¿Me escuchas bien? José Mario El principio de Alquímedes El principio de Alquímedes dice que cuando se sumerge un cuerpo de forma total o parcial existirá una fuerza vertical hacia arriba que será igual al peso del líquido desplazado Bien ¿Principio de Pascal? El principio de Pascal dice que cuando se tiene un líquido confinado en un recipiente confinado la fuerza que se ejerce la presión que se ejerce será igual en cualquier punto del mismo Bien ¿Cómo se define el peso específico? El peso específico es la fuerza es la fuerza del cuerpo sobre su mismo volumen Bien ¿La diferencia entre caudal másico y caudal volumétrico? El caudal el caudal másico es la masa que pasa por una determinada área y el caudal volumétrico es lo mismo pero en volumen Bien Diga la ecuación de Bernoulli La ecuación de Bernoulli es presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad más la gravedad más la altura que va a ser igual a exactamente lo mismo pero en el punto número 2 Muy bien José Mario ¿Tres principios éticos? En primer lugar el que más me llama la atención es la de 2 Timoteo 2 22 que es la que habla sobre bueno dice no te dejes llevar por las malas costumbres de tu edad eres joven y tienes que buscar la paz la justicia y el amor haz lo bueno haz lo correcto y siga el camino el camino el camino de Dios y únete a los que realmente igual creen en Dios otro sería la de estudia que dice que si realmente te aprecias te amas estudia bien harás en en practicar lo aprendido se encuentra en Proverbios 19 8 y otra sería la de la del sabio que dice me di cuenta de que caminar como sabio es andar en la luz y caminar como tonto es caminar en la oscuridad porque el sabio sabe lo que hace y el tonto no sabe nada de nada se encuentra en Eclesiastes 2 13 y 14 muy bien José Mario muchas gracias a tu decisión que seas un buen estudiante un excelente profesional que practiques estos principios que Dios te bendiga nada más igualmente ingeniero gracias Eva Maribel Guarache ¿cómo está Eva? buenos días ingeniero buen día buen día ¿qué dice el principio de Arquímedes? el principio de Arquímedes dice que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en el líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje que es igual al peso que es igual al peso del líquido desplazado bien ¿en qué se mide la densidad? la densidad se mide en metro cúbico sobre segundo no ¿en qué se mide la presión? en dinas sobre centímetros cuadrados muy bien ¿en qué se mide la fuerza? en newton ¿en qué se mide la masa? en kilogramos kilogramos ¿en qué se mide el caudal volumétrico? el caudal volumétrico se mide en kilogramos sobre segundo cuadrado kilogramos sobre segundo diga tres principios éticos el de Juan uno doce dice a todos los que recibís y crees en su nombre es es no les dio potestad les dio potestad de ser hijos de Dios en el proverbio diecinueve ocho dice estudia si en verdad te aprecia estudia estudia bien harás harás bien practicar lo aprendido y dos de timoteo dos veintidós dice que debemos no debemos dejarnos llevar por las tentaciones que se presentan a nuestra edad que debemos seguir un camino correcto y no dejarnos caer en eso y concentrarnos en tener paz y eso muy bien Eva Maribel nada más que tenga buen día hasta luego hasta luego gracias ingeniero nada Erika Jailica buenos días ingeniero cómo estás muy bien gracias estás bien Erika un poco más emocionalmente pero ahí le vamos bueno 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 el principio de la química el principio de la química dice que todo cuerpo cuando está total o parcialmente sumergido este sufre una fuerza vertical cual llamamos empuje y este es igual el peso del líquido desalojado muy bien cómo se define la densidad la densidad se define la masa sobre volumen y su unidad kilogramos por metro punto principio de Pascal principio de Pascal dice que cuando ejercemos la presión sobre un líquido que está confinado este experimenta íntegramente la presión en todos los puntos del fluido y sobre las paredes que se lo contiene bien ¿qué ley de conservación expresa la ecuación de continuidad? expresa la conservación de la masa en dinámica de fluido bien ¿en qué se mide el caudal volumétrico? el caudal volumétrico se mide en volumétrico metro cúbico sobre segundo muy bien tres principios éticos en esto pensar finalmente hermanos piensen en lo verdadero en lo que merece respeto en todo lo que es justo y bueno y merece y es agradable y merezca ser alabado filipentes cuatro ocho después el otro es el de estudia y en ver si te aprecias estudia bien harás en practicar lo aprendido en proverbios diecinueve ocho y el último es el de sabio entonces me di cuenta que ser como sabio es es andar en la luz mientras que ser tonto en la oscuridad pues el sabio sabe lo que hace y el tonto no sabe nada de nada eclesiastes dos del tres del catorce muy bien erica nada más que dios te bendiga igualmente ingeniero gracias un buen día pese a las situaciones que uno vive dios te bendiga adiós hasta luego luis alejandro torres firme presente presente a ver es luis alejandro eh principio de arquímeres eh principio de arquímeres nos dice que cuando un cuerpo se sumerge parcial o total sobre un líquido este experimenta una fuerza una fuerza vertical hacia arriba que se denomina empuje que es la el peso del líquido ay desplazado del líquido desplazado está muy bien eh cómo se define la presión y en qué se mide la presión se define sobre la fuerza aplicada sobre una determinada área y se mide en en newton sobre metro cuadrado bien eh cuáles son las dos condiciones del equilibrio estático el equilibrio es que sea traslacional la sumatoria de fuerzas igual a cero y la rotacional la sumatoria de momentos igual a cero muy bien eh en qué se mide el caudal másico el másico se mide en kilogramos sobre segundo ya tres principios éticos entonces me di cuenta que ser sabio es como caminar en la luz y ser tonto es como caminar en la oscuridad porque el sabio sabe lo que hace y el tonto no sabe nada de nada eclesiastes 2 13 14 si en verdad te aprecias estudia porque bien harás en práctica lo que bien harás en práctica lo que has aprendido que es proverbio 18 9 no no 19 8 19 8 19 8 y la que dice más a todos los que recibieron a los que creen en tu nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ese es Juan 1 12 muy bien ¿cuál te gustó más y por qué? me gustó mucho este más el del ser el escoger el del camino de la de la luz porque cuando uno es sabio sabe tomar buenas decisiones y sabe tratar mejor a las personas porque en cambio cuando alguien cosas toma cosas malas y todo eso le va a ir mal uno siempre tiene que escoger siempre el camino del bien para ser mejor así es Luis Alejandro yo una vez escuché que ser sabio es saber qué es lo bueno y lo malo y hacer lo bueno no solamente a saber porque sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno pero hacer lo bueno es ser sabiduría a veces bueno nos tentamos nada más que tengan buen día muchas gracias hasta luego hasta luego bueno creo que alguien más eso es todo alguien más Luz Marina Mariscal 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 Lisset abrite su cámara Lisset buen día principio de Arquímedes el principio de Arquímedes nos dice que al sumergir un cuerpo total o parcialmente sobre un fluido este experimenta una fuerza vertical llamada empuje que es igual al peso del líquido desplazado bien principio de Pascal el principio de Pascal nos dice que al ejercer presión sobre un fluido confinado esta se esparce a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene bien ¿a qué es igual la presión hidrostática? la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura bien diga la ecuación de continuidad es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 bien tres principios éticos el primero que nos dice que más a todos los que le recibieron los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios que está en Juan 1 12 si de verdad te aprecias estudia bien harás en practicar lo aprendido que está en proverbios 19 8 y entonces me di cuenta de que el es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras pues el sabio sabe lo que hace pero el tonto no sabe nada de nada no puedes poner o muy bien ¿cuál principio le gustó más? el el segundo ¿por qué? de que lo más importante es estudiar y poner en práctica lo que aprendemos muy bien muy bien Lisset nada más que tenga buen día hasta luego igualmente hasta luego bien creo que eso es todo algo más Luz Marina o todo está bien creo que le faltó un compañero más o no a mí me falta pero ahorita me falta otra clase no sabía si podría decirle el jueves o depende de ustedes ingeniero a mí me falta ingeniero dar el examen pero pucha ahorita tengo otra materia claro no hay problema va a haber el escritorio bueno jóvenes en general ha estado muy bien he dado oportunidad a todos los reclamos he corregido algunas notas que no había puesto por algún motivo no sé si bueno lo que sea lo importante siempre es el resultado que tengan buen día sigan estudiando que les vaya bien y mantenamos el entusiasmo y el buen humor nada más ingeniero sí dígame el jueves será que no se puede dar el examen de lo que falta voy a dar una oportunidad al fin de semestre no se preocupen como dije del primer parcial del segundo del que se deba o que era ahorita para ni agua por las milton le iba a dar ingeniero pero tengo clases ahorita sí tranquilo tranquilo vaya a clases me pasé me pasé porque era terminar pero bueno jóvenes tengan buen día Dios les bendiga cuídense mucho yo también me estoy cuidando y nos vemos el día jueves tal vez